Continuamos aquí en Semana en Vivo y este segundo segmento con María Jimena Duzán, nuestra directora. María Jimena, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Claudia? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bonita como siempre. Estuvo agitado ese debate, ¿no? Sí, sí, y es que además es un tema para mucho. Adivina quién le tengo, pero no me vaya a decir, ¿usted sabe quién es? Yo creo que tengo pistas. ¿Sí? Me encantan los callos que pisa. Sí. Me han dicho que caza. Es cazadora. Sí, es cierto, ¿no? Pero le gustan los animales, fíjese. Tiene buen carácter. Sí, sí, sí. Sentido del humor y le gustan los perros. Parece ahí, parece ahí, porque les voy a presentar cuál es la entrevista que tenemos hoy aquí en Semana en Vivo. ¿Quién es la invitada de la semana? Es bogotana de padres italianos, es aficionada a la caza, pero le fascinan los animales. Como funcionario se ha convertido en el martirio de gobernadores, alcaldes, magistrados y contratistas del Estado, a quienes les ha abierto investigaciones sin que hasta ahora le haya temblado la mano. Es literalmente una mujer de armas tomar. Es la contralora Sandra Morelli. Morelli ha estado al frente de investigaciones como las del desfalco a la salud, la de los desvíos en las ayudas a los damnificados del invierno y la del carrusel de las pensiones en la rama judicial. También denunció a su antecesor, Julio César Turbay Quintero, a quien señaló de tener una nómina paralela que alcanzaría los 18 mil millones de pesos. Muchos detractores han tratado de cortarle las alas. Algunos dicen que se ha extralimitado en sus funciones y que da muchos tiros al aire. Sandra Morelli ha ganado casi todas las peleas que le ha declarado a sus enemigos y acaba de ganar la más difícil. No se va de la contraloría. El Consejo de Estado falló a su favor, una demanda que buscaba invalidar su elección a raíz de un supuesto incumplimiento de requisitos. Nadie ha podido con Sandra Morelli. Contralora, ¿qué le pasó? Bienvenida aquí a Semana en Vivo. ¿Por qué? Uy, a ver, ¿qué fue lo que pasó? No, qué presentación tan generosa, pero tan comprometedora. ¿Por qué? Porque no me puedo equivocar de aquí en adelante nunca más. Bueno, no, eso sí no es cierto, porque el único que hace eso, o sea, no somos infalibles. Ni siquiera las contraloras son infalibles. Así es. Contralora, yo sí quiero comenzar haciéndole esta pregunta. El fiscal Montealegre ha dicho precisamente hoy que a él le parece que la reforma debía hundirse, pero solamente la parte de la conciliación y que la otra reforma, o sea, la parte del cuerpo integral de la reforma debería quedar en pie. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis del fiscal Montealegre? En este caso, lo que dice el fiscal y lo que diga yo, pues, no pasa de ser una mera opinión, porque no tenemos realmente ninguna capacidad decisoria. Lo cierto es que el presidente de la República presentó unas objeciones y pidió que se hundiera en su totalidad la reforma. Desde mi perspectiva, o sea, como mera ciudadana... Esto es todo lo contrario, ¿no? El fiscal está diciendo todo lo contrario. Desde mi perspectiva, lo que se quería era realmente que mejorara el servicio público al ciudadano, que hubiera más acceso a la justicia y terminó siendo una reforma de fueros, de restablecer equilibrios, de deshacer otros, de dobles instancias, en algunos casos de impunidad. Finalmente, eso fue lo que salió con la conciliación, de tal manera que mi opinión es que se debe hundir en su totalidad. Da la impresión, Contralora, que usted no fue invitada al festín, porque he visto que... Se lo pregunto porque ha habido comidas, sabemos de comidas, con magistrados, con ministros y con el fiscal y con congresistas. ¿A usted nunca le invitaron a esas comidas? No, no, a mí nunca me invitaron a esas comidas. Contralora, yo inicialmente, sí, a instancias mías, creé espacios de acercamiento entre magistrados y el Poder Ejecutivo y los congresistas, porque me parecía mal sano que en el país se repitiera una situación de lucha entre cortes, Poder Ejecutivo, y recuerde que ese ambiente se venía creando permanentemente. El motivo por el cual se creó y se planteó la reforma de la justicia. Exactamente, pero no, ya en la última etapa de beneficios, de fueros especiales, de instancias especiales. Usted repite mucho fueros y ¿por qué le hago yo tanta la pregunta sobre la reforma de la justicia? Porque es que una de las, digamos, una de las beneficiadas sin buscarlo, pues resultó usted en el tema de los fueros, ¿no es verdad? La Contraloría, la Procuraduría. Claro, yo terminé teniendo fueros. Fueros especiales. Sí. ¿Usted pidió ese fuero? No, 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 y además no me interesa. ¿Y quién le interesaba? ¿Por qué? Y le voy a decir por qué, por qué no me interesa, porque recuerde que la Contraloría ha sido una entidad que históricamente se viene limitando, reduciendo su tamaño, estableciendo inhabilidades, incompatibilidades, era el fortín político para los potenciales candidatos presidenciales. Ese riesgo pues está allí latente y no es sano que tenga esa serie de fueros, inmunidades y ventajas. ¿Por qué quedó allí? Pues porque, digamos, dentro del plexo de garantismo que se quería establecer, pues se incluyó el fiscal, se incluyó Procuraduría y pues obviamente hubiera sido atípico que Contraloría quedara afuera, pero pienso que básicamente por eso. Si lo de los secretarios sí. Los secretarios del Congreso y la Cámara del Congreso. Es la parte burda, es la parte burda. Pero usted no lo pidió, si usted no lo pidió, ¿quién estaba interesado? O sea, voy a hacer una pregunta, ¿será que el fiscal Montalegre sí estaba interesado en eso? Él lo dijo desde que llegó, él dijo que a él le parecía muy preocupante que se planteara que la Contraloría podía juzgar fiscalmente a los magistrados, que por esa vía yo podría juzgar al presidente de la República, que no es ordenador del gasto, o sea que técnicamente no existe. No se podía, ¿no es verdad? No existe el presupuesto. Pero usted, ¿a usted la reforma le quitan la potestad? Claro, finalmente esa, y esa sale en la conciliación a última hora, responsabilidad fiscal. De los magistrados. De los magistrados, ministros generales. Y generales. Esa sale al final, pero usted cree que, y lo ha dicho usted en varias oportunidades, que si esta reforma hubiera salido, todo el carrusel, por ejemplo, de pensiones que usted denunció en la rama judicial, hubiera fenecido. Sí, y sobre todo no tanto que denuncie, sino que pues antes del 8 de agosto tenemos que tomar decisiones definitivas. Y se ha hecho un gran esfuerzo, son más de 22 procesos. O sea, hubiera sido un esfuerzo desperdiciado y de función pública, pero además, ¿cuál es el destino de esos procesos? Y usted, que fue la única voz que estuvo en contra de la reforma, usted fue la única voz de, digamos, el procurador y el fiscal que sí estuvo a favor de las reformas del comienzo, y usted fue la única voz que no, ¿no la tuvo en cuenta esa voz del gobierno? La verdad es que yo nunca me pronuncié y no me opuse. Pero tengo un pronunciamiento suyo. Aquí lo tengo, sí señora. Dice usted, la reforma a la justicia establece un cambio de competencias para investigar a funcionarios aforados, lo cual tendría consecuencias en materia de descarcelación y prescripciones de... Claro, ya cuando la aprobaron, quiero decir... No, eso fue antes, dos días antes, tres días antes de la reforma. ¿Usted salió a decir eso antes? Sí, sí, pues porque ya era evidente que... O sea, usted no estaba de acuerdo con la reforma. No, realmente no era lo ideal, sobre todo que no tiene el impacto que se pretendía. Eso está claro, eso lo acepta todo el mundo, lo acepta el propio gobierno, lo acepta el fiscal. Realmente se fue desfigurando, evidentemente. Y ahora, ¿cómo ve usted los procesos? ¿Cómo quedan? ¿Quedan en un limbo jurídico? ¿Están en una situación difícil? Como, por ejemplo, lo que está pasando con las chuzadas del DAS, que el fiscal ya renunció. O sea, la Contraloría sigue en pie con los procesos que tiene de los que hoy, supuestamente, si se aprueba esta reforma, aparentemente no va a pasar, cambiarían, digamos, de juez. Sí, no, para la Contraloría no ha pasado nada, porque esta reforma no ha entrado a regir, o sea, no ha tenido efectos frente a terceros ni un solo segundo. Y por lo tanto no ha pasado absolutamente nada y realmente esperamos que no pase absolutamente nada, que de alguna manera haya una reacción de todas las instancias responsables para que esta reforma no tenga vida jurídica. ¿Y usted cree que mañana eso es lo que va a pasar y se va a lograr hacer ese...? La noticia que yo tengo es que el tema aún no está claro. Hay una gran preocupación de los parlamentarios por una eventual responsabilidad penal o por pérdida de investidura. ¿A usted le han dicho...? Sí, a mí me lo han consultado. Yo me apego a la letra de la Constitución, que es muy clara cuando dice que el presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias, el que está convocando es el presidente. En la primera parte de este programa se discutía qué quiere decir responsabilidad política o jurídica. La verdad es que las sesiones extraordinarias son una prerrogativa del Ejecutivo. Cuando se convoca, cuando se utiliza esa institución, pues las responsabilidades del Ejecutivo, él impone los temas, de tal manera que no sería por ese tema que los parlamentarios podrían ver tambalear su curul. Pero claro que toca también examinar el caso concreto. Yo estoy de acuerdo en lo que decía Ramiro Bejarano, no puede haber exenciones y amnistías generalizadas. O sea, la responsabilidad se mira en cada caso concreto, pero en principio creo que ese no es el punto débil. Contralora, si me permite, vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Semana en Viva con la Contralora Sandra Morel. ¡Suscríbete al canal!